Oh, mi tierra. Esta es mi tierra. Como la fiera herida, busca el jubil escondido. Hacia su tierra cruzada, vuelve la rienda el bandido. ¡La vuelta del bandido! Otra vez en acción, el borrascoso bandido de la Sierra del Guajuco, Porfirio Cadena. ¡El ojo de vidrio! Por el cañón de la sierra, se acerca un desconocido. Pero es Porfirio Cadena, vuelve a su tierra el bandido. ¡La vuelta del bandido! Otra emocionante serie rural mexicana, el escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. ¿Hubiera sido al entierro de Don Otilio? ¿Había algunas señoras acompañando a Andreita? No fui. No más por no verle la cara a Martín Silla. Porque si lo miro, hubiera adivinado en sus ojos la verdad. ¿Sigues con esa idea? ¿No te dije ahora en la tarde que el doctor Almaguer certificó que Don Otilio murió porque le picó una araña de esas que le dicen viudas negras? La viuda es Andreita que se queda sola en el mundo para batallar con sus hijos. Son ricos. Pero no es justo que pasen estas cosas en las mismas narices de los habitantes de un pueblo y que nadie se atreva a decir nada. Oye Amalia, no vas a andar por ahí diciendo todo eso por camisa que perjudicas. Soy el encargado, soy la autoridad inmediata. ¿Y qué van a pensar de mí? Pues en eso debería reflexionar. Bueno, ¿y qué quieres que haga mujer? ¿Qué voy yo a investigar como autoridad si un médico certifica la muerte natural de una persona? ¿A quién voy a acusar si nadie se queja de nada? ¿Cómo eres amante del escándalo, Amalia? Pues ese médico, o sea el doctor Almaguer, según la misma Andreita, se comportó de una manera muy rara. ¿Rara? ¿Por qué? Porque en la primera visita se fue diciendo que iba a estudiar el caso porque no encontraba el origen del dolor que tenía Don Otilio y que las cucharadas eran un calmante por el momento. Luego, le mandan a hablar antes de mediodía porque se puso muy malo y no vino. ¿Por qué no vino? Bueno, porque ya sabía que estaba muy grave y que no tenía remedio. ¿Muy grave de qué? Pues de que había de ser mujer del veneno que le infiltró la araña. ¿Y por qué no lo dijo? No era su obligación decirle a la familia la verdad para que ellos vieran lo que hacían. Ay, ay, ay. Tú no entiendes las cosas, mujer. Algo pasó después que el doctor Almaguer le hizo la primera visita. Le hablaron de nuevo y ya no vino. Y cuando vino para dar el certificado de defunción dice doña Andreita que ya lo traía escrito. Muerto por el veneno de una viuda negra. Pero, ¿cómo no lo iba a traer escrito, mujer? Si le dijeron que ya Don Otilio había fallecido. Él sabía de que había muerto. Escribió ese certificado y se lo trajo. A mí nadie me quita de la cabeza esto. Don Otilio era amigo de Porfirio. Ya una vez trataron de matarlo cuando acababa de estar con él. ¿Y quién le dio aquellos tiros? Pues nunca lo quiso decir él. O quién sabe si sea verdad que no pudo reconocer en la oscuridad a su heridor. No se mata a un hombre no más porque sí. Y menos a un hombre bueno como lo era Don Otilio. Que en paz descanse. El que quiso matarlo aquella vez tenía sus motivos para hacerlo. Y el que lo mató ahora tiene que ser el mismo. ¿Qué estás diciendo, mujer? Lo que estás oyendo. Yo no digo que don Martín le haya hecho los disparos personalmente. Pero pudo mandar a alguien. A uno de sus pistoleros. Y de esto ya hemos hablado bastante. Ay, pero nomás tú tienes esas ideas, Amalia. ¿Cómo te pones a decir que esta vez lo mataron? Porque así tiene que haber sido. Porque tú lo dices. Porque lo dicen todos. ¿Dónde? ¿Quién lo anda diciendo? Todo el pueblo. Pero no lo dicen con palabras porque tienen miedo. Se lo dicen entre sí, en voz baja. Las familias, los amigos, los grupos. Pero en el fondo todos piensan que don Otilio Valle fue envenenado. ¿Por una araña? ¡Por un cacique! Que es peor que una araña venenosa. Y que se cuide Porfirio. Porque él puede ser el que sigue. Aunque no va a ser tan fácil sorprender a un hombre que sabe la clase de asesino que es... ¡Cállate! ¿Quién es? ¿Yo, Eleazar? Don Martín de Samaria por poco pronuncia su nombre. Venía a decirte que fui a la villa de Santiago y tuve oportunidad de hablar con el alcalde. Y le dije que olvidara aquello que habíamos hablado de ti en el sentido de que pusiera otro encargado. Le dije que es mejor que sigas tú en el puesto. Gracias, Don Martín. Estoy seguro que la noticia te cae bien. Por eso vine a decírtela. Hace rato que llegué de la villa. Acabo de desencillar. Ahí me vine caminando. Se lo agradezco mucho, Don Martín. ¿De qué hablabas con tu mujer? Bueno, no vayas a creer que trato de meterme en lo que no me importa. Pero se me figuró que estaban peleando y el consejo de un amigo nunca está de sobra. ¿Qué tienen alguna dificultad? Las dificultades nunca faltan en las familias, Don Martín. Pero no es nada grave. Amalia siempre ha sido una mujer dura y recelosa. Yo me la he encontrado en la calle. Le busco la cara para saludarla y no se la encuentro. Así es ella. No es comunicativa. Es muy reservada en sus relaciones. Pero no es que quiera ser mal. No, no, no. Como la muerte de Otilio fue tan de repente y como en la noche había cenado en casa, pues no faltan los chismes por ahí, Eleazar. Así es que date una vuelta por una parte hora, por otra mañana y así para que les digas cuál es la verdad. Sí, Don Martín. Y salúdame a Amalia. Sí, señor. Yo creo que oyó algo para que me haya dicho eso de Amalia. Es que oyó lo que estábamos diciendo cuando menos algo. ¿Aquí estabas? Sí. Acabo de oír bien lo que dijo. Por eso no costé andar diciendo esas cosas, Amalia. Por tantito dices su nombre cuando él ya estaba tocando la puerta y estabas hablando a gritos. ¿Por qué así hablas tú? ¿Y qué quiere decir esa velada amenaza? ¿Cuál? ¿Cómo cuál? ¿No te diste cuenta? ¿Qué te dijo de mí? Dijo que yo tengo un carácter duro y que soy recelosa. Claro, estaba diciendo que yo sospecho de él y cuando se despidió ¿qué te dijo? me despides de Amalia. Lo hizo en un tono sentencioso como diciendo me arreglas Amalia. ¿En qué sentido? En el de que me calle la boca y no ande diciendo que él es un criminal. Nosotros no podemos arreglar el mundo Amalia. Sigue el consejo no olvides la advertencia de don Martín. cállate la boca. Te felicito Victoria. Yo también te felicito. No sólo por lo que atañe a tu libertad absoluta sino también a tu conciencia porque tiene que ser horrible llevar sobre la conciencia el peso de un crimen. Gracias a señorita Yanet. Si en un hombre es horroroso matar en una mujer es un estigma que no se borrará nunca. El hombre que mata es un ser bestial que no merece compasión ninguna. ¿Verdad Alejandro? Sí, así es. Mayormente en la mujer. La mujer que mata no parece ser la mujer que Dios hizo llena de delicadeza y de gracia. En ti Victoria existe la excepción de que tuviste que hacerlo para salvar tu honor y tu vida como dicen papá y Héctor. Sí, señorita. ¿Y qué vas a hacer ahora? Para oírme. ¿Por qué? ¿No estás a tu gusto en esta casa? O sea, si quieres Victoria puedes quedarte una temporada. Yo creo que te hace falta el ambiente de la ciudad. Además, ¿qué van a pensar papá y mi hermano? Que tan pronto como te libraron de esa acusación nos dejas. Ellos te hicieron ese servicio y no van a cobrar un solo centavo de honorario. Eso no, Janet. Ya me lo dijo papá Alejandro. Él sabe que tú puedes pagar sus honorarios pero le han tomado afecto a la pobre muchacha que valerosamente tuvo que defender su honor y su vida y no van a cobrar nada. Es una gran bondad de su parte. No, no es justo que trabaje en Dios quizá. Yo quería irme para el ranchito y hacerme casa a... ¿a quién, Victoria? Es que... allá en el ranchito hay un pariente de ella que es quien se quedó encargado de la casa del rancho. ¿Para que te pase lo que con tu padrastro? No. Se trata de una persona de bastante edad y además es un hombre serio y muy decente. Pero yo también creo como tú, Janet, que Victoria debe quedarse aunque sea solo una temporada. Hazlo como gratitud para tus bondadosos abogados, Victoria. Bueno, una temporadita. Ya verás cómo después te gusta vivir en Monterrey y no vas a querer ni ver para tu rancho. Vámonos, Alejandro. Sí. 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 Yo no les aguanto mucho tiempo en esta casa. ¿A poco aquí voy a estar de criada toda la vida? Ah, sáquense una temporadita y me voy a la fregada. ¡Apagando! 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 Estos animalitos, aparte de ser de una raza muy corriente, están muy descuidados. De no ser la yunta y la mula, esto de las vacas y ese toro flaco no vale nada. Ahí viene un amigo de a caballo. ¿Qué será? No lo conozco. No me acuerdo haberlo visto antes. Buenos días, amigo. Buenos días. Usted es Porfirio Cadena, ¿verdad? Sí, señor. Se quedó siempre con el ranchito. Pues parece que sí. Cuando menos por lo pronto. Yo no soy el dueño. La que puede ser la dueña está en Monterrey. Victoria, ¿verdad? La conoce. Yo conozco a toda esta gente de por aquí, Porfirio. Soy Artenio Santos. De por ahí de los aríos. No más que estaba trabajando a medias con un señor. Ya tenía pa' tres años. Yo ahora el patrón dice que, pues, ya no me necesita. Y, pues, que tengo que dejarle la casa. Bueno, pues, eso no me apura. Porque yo tengo un hermano pa' allá, pa' la chona. Y me voy a ir con él. Allá puedo trabajar con él y vivir con él. Es mi hermano mayor. Bien pensado. Pero, pues, resulta que en los tres años que tuve con el patrón ahí en los aríos. Pues, me hice de unos animalitos. Y crecieron otros que ya tenía. Y, pues, no me los puedo llevar. Y también que... Necesito centavos y quiero venderlos. Y como usted, según parece, está dándole vida al ranchito. Pues, pienso que quién sabe si... Si le convengan esos animales. No más que yo quiero venderlos al contado. ¿Y qué animales son? Son dos toros y cuatro vaquillas. Todos cara blanca. De dos años para arriba. Tienen su fierro. Pues, yo no tengo fierro. Y hablándole a usted con la verdad. Pues, nunca quise ponerlos el fierro del patrón. Porque es medio malancón el hombre. Y ya veo ahora. Si tuviera su fierro. Dirían que eran los animales de los de él. Porque él también tiene cara blanca. Por aquí muchos hacendados tienen ganado cara blanca. ¿No tienen fierro? Pues, no, no tienen fierro. Se criaron como barranqueños. Pero, pues, todos por aquí saben que son de mi propiedad. Usted puede ponerle su fierro cuando quiera. No tengo fierro tampoco. Pero ya mandaré a hacer uno para registrarlo debidamente. Bueno, ¿y cuánto quiere usted por esos animales? ¿Viéndolos naturalmente? Mire, ahí los tengo en un corral por aquí cerquitas. Y los vamos a ver ahora mismo si usted quiere. Yo pido cinco mil pesos por los seis animales. Valen casi el doble. Pero, pues, yo no puedo llevarlos hasta donde me los pagarían a ese precio. Déjenme ensillar y vamos a verlos. Ándele. Aquí lo aguardo. No necesito esos animales. Me caen al puro pelo. Ojalá y me entienda con este amigo. ¿Y qué te dijo, papá? Que podemos dar los pasos necesarios para celebrar nuestro matrimonio. Yo quería antes establecer mi negocio. Pero no me ha resultado tan fácil decidirme. No quisiera hacer una inversión que luego me resultara equivocada. Y no soy un verdadero negociante. No, no es conveniente aventurarse a la ligera. ¿Cuánto es el dinero con que cuentas, Alejandro? A ver si puedo darte un consejo. Tengo un millón de pesos. Oye, esas ya son palabras mayores. Por no decir cifras mayores. Oye, ¿y tienes ese dinero en alguna financiera? No. Lo tengo conmigo. No, no hagas eso. Debes ponerlo en una financiera, Alejandro. Con los puros intereses de esa fortuna puedes vivir perfectamente y esperar la oportunidad de un buen negocio o varios negocios. Mira, déjame hablar con papá a este respecto. Te voy a revelar una cosa. Al cabo ya vas a ser de la familia. Sí, Héctor. Te agradezco la confianza. Papá se va a meter en la política. Es un buen político y tiene muchos amigos. Ha sido diputado federal, senador y presidente municipal de la ciudad. Pero ahora quiere lanzarse como candidato al gobierno del estado. Es mejor que esperes, Alejandro. Nos puedes ayudar en la campaña. Y al triunfo de papá puedes ocupar un cargo en su gobierno. Y todo queda resuelto. Bien, me gustan tus proyectos, Héctor. Déjame hablar con papá sobre este asunto. Y en cuanto a tu matrimonio con Janet, ya te estoy considerando como un magnífico cuñado. Gracias, Héctor. ¿Cuántos días hace que no te vía, Celia? Pues, tres o cuatro días. Desde la noche anterior al día en que falleció Don Otilio. Es verdad. Oye, ¿por qué no te quedas conmigo, Celia? Aquí en el rancho, ¿eh? ¿Y qué le digo a Rufino? No. Eso no, Porfirio. Pues, yo te necesito. Pero te necesito a ti porque te quiero. Podría meter aquí a una mujer cualquiera. Hay muchos. Pero yo te quiero a ti. Tengo que pensarlo, Porfirio. ¿O no te gusto? No es eso. Es que... Después se tiene que saber que yo te visito mucho. Se tiene que hablar de mí. Y quiero pensar lo que voy a decir en ese caso. Sobre todo a Rufino, que es mi hermano. Tú no te vas a casar conmigo, Porfirio. ¿Quién sabe más tarde? ¿Por qué no? Mira, Celia. Celia chula. Yo no soy un muchacho pa' andar con citas de estas pa' platicar y pa' darte uno que otro besito. Yo soy un hombre que me gusta querer a una mujer que también me quiera. Y se me afigura que tú me quieres, Celia. No. Sí. Pa' que mires que nos podemos entender. Yo voy mejorando este rancho. Aquí se puede hacer mucho, nomás trabajando. Acabo de comprar a unos animalitos de esos cara blanca que hasta parecen de barro. Quédate conmigo, Celia de mi alma. Quisiera, Porfirio. Pero... No me pongas peros. Vente. Vamos pa' adentro. Sí. No. Pa' que conozcas la casa por dentro. Pa' que... Pa' que mires lo que la he cambiado. Tengo miedo. Tienes miedo de estar en los brazos de un hombre, tontita. Vamos. 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 El presente capítulo de Porfirio Cadena está siendo llevado a usted por cortesía de... tanques de gas Laredo, teléfonos 718-2335 y 36, y Tortilla Santos, la mera ley de la tortilla. Ya. Hasta luego, doña Marta. Y como siempre, muchas gracias por su preferencia. Igualmente, Luis. Gracias a usted. Comadre, veo que a usted le dan muy buen servicio de gas LP. Así es, por eso siempre surto con gas del norte. ¿Con gas del norte? Sí. Ellos, además de darme un servicio rápido y de ser muy amables, siempre dan el litro exacto. Gas del norte. A sus órdenes en Carretera Nacional, kilómetro 10.5 y Carretera Anáhuac, kilómetro 4.7. Teléfono para servicio a domicilio, 718-2485. Ya llegaron las buenas, y están muy buenas, con las tortillas y harina, tanto, que a todo el mundo le van a encantar. Que su mesa ya no puede faltar, prueba la ya que te van a gustar. Ya llegaron afuera, las tortillas y harina, tanto, que van a encantar. Me escribió una carta a Porfirio, nomás que no se firma Porfirio Cadena, nomás pone Porfirio. ¿Qué dice? Mi esposo, dice que está mejorando el rancho, y que marcó unos animales finos para la cría. ¿Él sabe de eso? Se murió Don Otilio Palle. ¿Eh? ¿Don Otilio? Caray, y era un buen amigo de Porfirio, tal vez el único amigo que tenía por allá, porque Don Eleazar el encargado, es un pusiládime que recibe consignas de Don Martín Sillas. ¿Y de qué murió? ¿Parecía muy sano y fuerte? Dice Porfirio que dicen que le picó una araña, de esas que les dicen viuda negra, pero que él tiene sus dudas, y que se le hace que Don Otilio fue envenenado. ¿Envenenado? Usted hizo mal en dejar solo a su padre, Alejandro. ¡Calla! Pueden oírte. Ya se lo haga si un día de estos lo envenenan también. Cuando menos debería decirle a la señorita Janet que me deje irme para allá. Si yo estoy al lado de Porfirio, esos viejos desgraciados le hacen lo que el aire ha jugado. Alta tu vuelo, paloma, hasta el crezón de la sierra. Y a todos diles que ha vuelto este Porfirio Cadena, la vuelta del bandido. Por esta estación y a la misma hora, siga escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie rural mexicana del escritor norteño, Don Rosendo Ocañas. Muchas gracias por su atención, vuela, vuela, palomita, a la región de Surido. Y a todo el pueblo le avisa que está de vuelta el bandido. ¡Gracias!